Bienvenidos a Buenas Energías Digital, noticias ágiles de la actualidad de SENS. La magia de la Navidad llegó al corazón del Catatumbo. SENS junto a la Alcaldía Municipal de Tibú y el Concesionario de Alumbrado Público hicieron el conteo regresivo para encender la alegría en esta bonita población. La verdad fue un momento muy maravilloso, ver la alegría de todos los niños al encender esas luces. Está muy bonito todo, para que los animales, las luces, todo está muy bonito. Primera vez desde que estoy acá que veo un alumbrado así como este hermoso, que fue bonito gracias a SENS. Estar más cerca de ti nos motiva, por eso generamos una estrategia que se llama Conectados con Líderes, un espacio que busca reunirnos con diferentes actores de la comunidad para hablar sobre el servicio de energía. En este diálogo que hemos tenido con la comunidad, creo que hemos logrado identificar que tenemos objetivos comunes y que nos vamos a juntar para que todas las acciones que empecemos a desarrollar de ahora en adelante sean en procura de que sea en beneficio de la comunidad, en beneficio de los usuarios, para que realmente los usuarios hagan un uso eficiente del servicio de energía. Los participantes del concurso Innovación SENS finalizaron la fase de entrenamiento. Ahora ellos entran a la gran final el 16 de diciembre. Recuerden que la innovación es el camino hacia la competitividad de la región. Queremos agradecer a todos los participantes de Innovación 2022. Gracias por creer en este propósito y tomar este reto como un objetivo conjunto. Y en el mes de diciembre esperamos tener ya a nuestros ganadores para comenzar junto a ellos un camino de desarrollo, de avance, de aceleración y convertir estas propuestas en unos emprendimientos de región. Gracias por seguir nuestro contenido en nuestras redes sociales. Recuerda darle like, comenta y comparte. Hasta la próxima.